este es uno de los momentos más duros un hombre que acaba de perder a su esposa con un sentimiento de culpa que le acompañará de por vida lo vemos romperse en lágrimas incapaz de contener el dolor de esa pérdida irreparable estaba aquí en esta casa que tenemos una que podíamos subir al tejado y cuando llegó tenía que una furgoneta y digo voy a quitar la que no se la lleve el agua y la subía y arriba y cuando viene ya me llegaba el agua por aquí por el pecho y le dije a mi mujer subete al en el brazo te rompe el alma no a dónde están los políticos que porque es increíble a mí me pasa yo no le creo ningún político en ningún lado del mundo no a dónde están porque no se avisó el sufrimiento de este tipo no le da lástima no lo tienen corazón viven robándose todo porque no hacen un poco medianamente bien su trabajo es un desastre es en todos lados del mundo pasa igual están pintados los políticos loco están pintados impresionante un abrazo grande a toda la gente de valencia y bueno seguir adelante y luchando y luchando y luchando y luchando y es que aunque lo intentemos es imposible no romperse con historias como las que nos vamos encontrando la familia no ha recibido todavía ese cuerpo de la madre a pesar de que ya está identificada son durísimas historias ana que nos siguen llegando decía decía dani ya 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 grabó un vídeo de un minuto mostrando como en sólo unas horas todo cambió radicalmente lo que comenzó como un día de lluvia común terminó en una noche de terror en el vídeo vemos como su familia intentó sacar el coche del parking antes de que fuera demasiado tarde ellos sobrevivieron pero para muchos otros hacer lo mismo se convirtió en una trampa mortal estás arriba y quién te dice que el agua no subía más en medio de la tragedia también hay esperanza un equipo de 11 rescatistas profesionales de méxico ha llegado a valencia se trata de voluntarios especializados en rescates en estructuras colapsadas que se han unido a las búsquedas para apoyar a los equipos locales vamos a hacer equipo con voluntarios locales ya tenemos un programa de trabajo que consiste a cuántos animales han muerto sin dudas vamos a formar para esas cuadras y que viva méxico que viva ay que nos han dicho que salgamos corriendo aquí vemos momentos de terror en el centro comercial bonaer no miren están en el súper y te está entrando el agua dos trabajadoras de un supermercado corren por sus vidas cuando el lugar comenzaba a hundirse debido a la fuerza del agua gracias a su rápida reacción lograron salvarse para dónde vas a parar a hora de arrancarse vamos a ver vamos a ver madre mía para dónde vas para dónde arrancas aparte es muy peligroso es muy peligroso para aquí coger el coche vale después nos ponemos aquí yo qué sé entonces nos ponemos aquí vamos a ver Otras personas dentro del centro comercial también grabaron sus experiencias. No te creo. Hostia, pues nos tenemos que ir. Por favor, que te calles. ¿Lo estás ajustando, Sergio? A todo el mundo a la primera planta. Tengo que ir todos a la primera planta. Vamos. ¿Tu casa? ¿Te ha quedado atrapado? No puede ser esto, tío. Madre mía. No, no. No voy a dar a la segunda planta. Madre de dos por mes. Ehhh... Claro, adentro del cine. ¡Lucos! Vas a salir del cine y te encontras esto. Estas son las lágrimas de un niño al ver su colegio en Catarroja completamente destrozado tras las graves inundaciones. ¡Lucos! 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 Las personas pueden entender que su segundo hogar ha quedado devastado. La Dana no solo arrasó con infraestructuras, sino con los sueños y el futuro de muchos niños y niñas de la región. La Dana no solo ha afectado a la vida cotidiana, sino también al deporte. Eder Sarabia, entrenador del Elche, en la zona afectada, no dudó en criticar que se celebrara un partido pocos días después de la tragedia. Dedicamos a una profesión que ayuda también a generar muchas ilusiones, que ayuda en muchas situaciones a extraer a la gente de su realidad, de sus problemas. Pero claro, nosotros también somos personas, evidentemente. Y hoy, por ejemplo, estábamos comiendo y es que todo lo que se veía en la televisión era el drama, la tragedia, los problemas. Y claro, encima nosotros siendo de la comunidad, ¿sabes? Es que lo que te pide el cuerpo es poder estar allí, poder alentar. No sé si necesitan más gente, no sé si necesitan gente mejor organizada. Pero desde luego que yo creo que hoy por responsabilidad, por absolutamente de todo, esta jornada de liga es que es algo tremendamente grave. Es algo tremendamente grave. Y repito, y nosotros viviéndolo de cerca. Y luego, por otro lado, lo que está claro es que los dirigentes no están para nada a la altura de lo que está demostrando esta sociedad. Por suerte, cuando vienen los problemas, esta sociedad española creo que está demostrando que está a la altura, que se solidariza, que deja todo de lado para ponerlo al servicio de lo que necesita su compañero, la ciudadanía. Desde luego que nuestros políticos no están a la altura. Yo llevo muchos años sin votar porque es que no me representa absolutamente nadie. ¿Ustedes saben que yo opino lo mismo? ¿Ustedes saben que yo fui a votar y no voté a nadie? ¿Ustedes saben que yo hay que ir a votar? Acá en Uruguay se votó y hay balotage. El balotage es entre partido blanco y partido del Frente Amplio. Como no salió la mitad más uno, se vuelve a votar otra vez. Y yo no voy a votar a nadie. Yo no voy a votar a nadie. A mí son todos iguales. Parece que el único objetivo es llegar a mandar, llegar ahí a la poltrona y ya está. No, el objetivo de los políticos es servir. Tienen que tener esa intención de servir. Y ahora era uno de los momentos maravillosos para haber levantado el teléfono y haber dicho, a ver, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesita la ciudadanía? ¿Qué necesita este país? Y no intentar sacar también rédito político porque si este ha hecho esto, esto ha hecho... Y no votás a nadie es porque querés que vuelvan los militares. Pero vos sos pelotudo. ¿Quién dijo eso? Yo no voto a nadie porque no creo a nadie. Y mi voto es anulado porque no creo en nadie. ¿Qué me importa a mí los militares? Obvio que yo no quiero que vuelva los militares ni en pedo. Pero no le creo a nadie. Y esa es la realidad. He hecho lo otro. Entonces, la verdad que me parece una absoluta vergüenza. Me quito el sombrero con todas las muestras de la gente de la ciudadanía, de la gente de Valencia, de la gente de los pueblos de al lado, de la gente de toda España que lo único que quiere es ayudar. Ojalá esta enorme tragedia nos sirva para... Además, se han solicitado fondos europeos para complementar la asistencia. A pesar de este paquete de ayudas, la crítica hacia la respuesta gubernamental persiste. Los vecinos afectados denuncian la falta de organización en los primeros días, con voluntarios y militares que se topaban en las mismas rutas, generando un caos logístico en los accesos a las zonas más golpeadas. Desde el primer momento, el Gobierno de España está trabajando en cuatro ámbitos prioritarios. El primero es el de salvar vidas. El segundo es el de recuperar el cuerpo de los fallecidos con la prontitud y la dignidad que merecen. El tercero es garantizar la seguridad en las calles. Y, finalmente, restablecer los suministros y los servicios de las zonas afectadas. En las 72 horas que han pasado desde mi última comparecencia en esta misma sala, se han logrado avances importantes en estos cuatro ámbitos. El número de militares, de policías nacionales, de guardias civiles desplegados por el Gobierno de España en la provincia de Valencia ha pasado de 7.300 efectivos a 14.898 efectivos. Que han sido, a su vez, reforzados por la presencia de 287 brigadistas forestales, por un centenar de agentes aduaneros, por 44 médicos forenses y 600 vehículos y maquinaria especializada para el bombeo, la limpieza y el abastecimiento de las zonas afectadas. Repito, 14.898 efectivos de las Fuerzas Armadas, 287 brigadistas forestales, un centenar de agentes aduaneros, 44 médicos forenses y 600 vehículos y maquinaria especializada para el bombeo, la limpieza y el abastecimiento de las zonas afectadas. Todo este enorme despliegue, tanto humano como técnico, ha realizado ya 1.300 nuevos rescates. Insisto, 1.300 nuevos rescates. Ha asistido también a las autoridades. ¿Cómo te lo tira, eh? Hicimos esto, rescatamos a 1.300. El político no para de ser político, es impresionante. Aunque no le importa nada, rescatamos 1.300, eh. Todo lo que perdió la gente y todo, nosotros rescatamos 1.300. Yo no les creo nada a nadie. Locales a la población local en las tareas, como por ejemplo la retirada de vehículos, también de los escombros, la inspección de los garajes, y ha distribuido 95.000 litros de agua embotellada y 18.500 raciones de alimento. Y todo el sueldo de todos los políticos tiene que ir con la gente que le pasó todo eso. Su sueldo, el sueldo de su mes, el sueldo de todos los políticos de España, si lo dieran a cada... Si cada uno de esos políticos donaran su sueldo por un mes o por dos meses, esa gente de Valencia por lo menos va a tener todas las cosas en su casa otra vez. Lo que pasa es que a esto no le sacas un peso al bolsillo. Eso tienen que hacer. 1.300 nuevos rescates, distribuidos 95.000 litros de agua embotellada y 18.500 raciones de alimento. En estas últimas 72 horas, desde mi última comparecencia, los técnicos han logrado restablecer, afortunadamente, el suministro eléctrico del 98% de los hogares afectados. El 98% de los hogares afectados cuenta ya con el suministro eléctrico. Y el 68% cuando hablamos de las líneas de telefonía dañadas. Y además, se han podido reparar 40 kilómetros de carreteras, 74 kilómetros de vías ferroviarias, habilitándose todos los carriles de la A7, también de la A3 Norte, insisto, de la A3 Norte, y reactivándose el servicio de media y larga distancia entre Valencia y Castellón, Tarragona, Teruel y Barcelona. Sabemos, en todo caso, desde el Gobierno de España, que esto no es suficiente. Y no, ¿qué va a ser suficiente? Que aún quedan desaparecidos por localizar. Y que si te ha desaparecido, estás muerto. Yo está todo bien, no lo llaman desaparecido, lo llaman desaparecido porque no encontraron el cuerpo. Pero vos, ¿cuántos días pasaron? Pasó una dana, ¿vos te pensás que va a estar vivo esa persona? Es muy difícil. Es muy difícil. Viviendas y negocios destruidos, sepultados bajo el lodo y mucha gente que sufre carencias severas. Y por eso, tenemos que seguir trabajando, sin distracciones, con más medios, con más coordinación y con mayor esfuerzo hasta que la normalidad haya vuelto a todos los municipios y a todos los hogares golpeados por esta tragedia. Este es el compromiso del Gobierno de España. Y para impulsar este proceso, me gustaría comunicar sobre todo a los vecinos y vecinas de las zonas afectadas que el Gobierno de España en su Consejo de Ministros acaba de aprobar un importante primer paquete de medidas destinadas a ayudar a los hogares, por supuesto también a las empresas, a los autónomos y a las instituciones locales de los 75 municipios valencianos, castellano-manchegos y andaluces golpeados por la dana. Un listado que naturalmente podrá ampliarse a otros municipios, a otras comunidades autónomas en función de las necesidades. Plan de respuesta inmediata, de reconstrucción y de relanzamiento de la comunidad valenciana, con tres fases claramente definidas que durará el tiempo que sea necesario. El tiempo que sea necesario para recuperar la normalidad en el territorio afectado. Primero, les anuncio que el Gobierno de España procede a activar ayudas directas a los ciudadanos y a las empresas afectadas, como hicimos durante la pandemia. Con el menor papeleo posible y con la mayor celeridad y agilidad posible. En segundo lugar... ¿Pero qué le dan? Está bueno saber qué le dan. Y para complementar estas ayudas, el Consejo de Ministros del Gobierno de España ha creado la línea de avales dana por valor de 5.000 millones de euros. Una fórmula, como saben, como recordarán, mucho del tejido productivo muy semejante a la que impulsamos durante la pandemia. En tercer lugar, además de las ayudas directas de los créditos ICO, el Consejo de Ministros y Ministras del Gobierno de España ha aprobado un amplio paquete de moratorias y de exenciones fiscales. Los ciudadanos y ciudadanas de las zonas afectadas, como anunció ayer el Ministerio de Hacienda, van a poder retrasar el segundo pago de su declaración de la renta del IRPF en el año 2025, así como cualquier otro impuesto que tuviesen pendiente con la agencia tributaria. Y por último, pero no menos importante, es que el Gobierno de España en su Consejo de Ministros ha aprobado una serie de medidas para reforzar los recursos financieros y humanos de los ayuntamientos afectados. Creo que es muy importante poner en valor el trabajo de los alcaldes y alcaldesas de los municipios afectados. La devastación sigue siendo evidente y muchos cuestionan si estas medidas serán suficientes. Qué lindo, o sea, qué lindo, es espantoso, pero, qué lindo ver esta imagen que todo el mundo, que todo España estén juntos por una misma causa ayudando al otro. Esta imagen es conmovedora, fuerte y a la vez es lindo ver esto porque se ayudan entre ellos. Es tremendo. ...para recuperar lo perdido. Estos momentos reflejan el impacto que la DANA ha tenido en Valencia y las historias humanas que han surgido. Yo veo a la gente que es hincha del partido de gobierno de turno. No hay que ser hincha de la política, muchachos. Puedes ser hincha de un club, pero hincha de la política para mí son todos iguales. Todos iguales. Todos, todos iguales. esa es la realidad. La lamentable realidad. La lamentable realidad. Pero es así. ¿Qué pasa? Seamos serios, la mayoría de los seres humanos no les interesa al resto, sobre todo, en puestos de poder. Yo creo que, es verdad eso, yo creo que si te dan un poder hay que ver cómo cómo lo encarás. Ahí estoy, es verdad, no es fácil. porque para mí están todos para la misma, ¿entendés? Y si no te metés en el mismo mundo de ellos, que es llevársela toda arriba, no servís. Eso es verdad. Eso es verdad. Creo que que hay que estar en esos pantalones, hay que estar en ese lugar. para mí lo que más me duele es que los rehenes de todos, de todo, son los trabajadores, vos, yo, el que se rompe el culo día a día para ir a laburar y cumplir ocho, diez horas, que paga las cuentas. Ese es el verdadero damnificado. Esa gente que está pasando y que tienen que volver a empezar otra vez. Esos son los verdaderos damnificados. Como lo dije hoy, lo vuelvo a reiterar, estos políticos, y hoy le tocó a España, pero si le tocó a Uruguay diría lo mismo, pero estos políticos tienen que agarrar su sueldo, su sueldo, los responsables de todo esto, su sueldo. ¿Cuánto? ¿Cuatro meses sin sueldo? Cuatro meses sin sueldo. Cinco meses sin sueldo. Cinco meses sin sueldo. Lo volcamos todo a la gente, vamos y le compramos todo lo que falta y que vuelvan otra vez a arrancar. Porque lo que le dan, no sé si es regalo o capaz que se lo dan para pagar posteriormente, porque es posible también. Y los responsables de todo esto, si se está hablando de la cantidad de desaparecidos, que estamos hablando de 300 y algo de muertos y 2.500 desaparecidos, esos 2.500 desaparecidos, espero equivocarme, pero son muertos. Entonces, estamos hablando de un número catastrófico de fallecidos, de los responsables de todo esto. Tienen que ir en canas, aparte de todo. Tienen que ir presos. ¿Pasará? No, no va a pasar. Porque se cubren entre ellos, porque se defienden, porque el uno se tapa, uno se tapa con el otro, pero la realidad es esa. La realidad es esa. Lamentablemente, lamentablemente, vivimos en un mundo de mierda en el cual todos estos monstruos están para llevarse la guita y nosotros para pagar los impuestos para que ellos cobren cada día más. Y se van a los mejores hoteles, a los mejores lugares, y a las... ¿Vos te pensás que todo esto, todo esto lo que ha pasado, abre más para seguir choreándola? Porque los políticos, después, contratan a las empresas que les sirven a ellos o a las empresas que son dueños ellos o dueños de terceros y haces una cadena de corrupción que es impresionante. Y yo no voy a hablar más, porque está, pero está. Quiero hablar más, pero es una mierda, son todos unos ladrones. Eso es lo que querés. Y chau. Nada más. Nada más. Pobre gente, loco. Pobre gente. Pobre gente. Yo no quiero... A ver... No, no, no quiero hablar. No creo que la podemos ir a carajo y... No tendría que decirlas, pero... Eh... No solamente pasan ahí, pasan en todos lados, en todos lados, en todos lados. Yo no le creo a nadie. Pasa eso, no le creo a nadie, muchachos. No le creo a nadie. Yo no voy a... A ver, voy a decir una... Pasa que... Pero bueno... A mí me pasó... Yo era... Delegado de un lugar de trabajo... Público. Yo veía... Cómo se la llevaban todas. Y uno se quejaba, y no te daban bola, y te choreaban en la cara tuya. Se te reían en la cara tuya. Y te quejabas, y veías... ¿Por qué esta contratación? ¿Por qué contratan a esto? ¿Por qué contratan esto? Si no se necesita. ¿Por qué lo traen? ¿Por qué lo traen? Ah, mirá. Ah, contratan siempre de la misma empresa. Qué raro. ¿Por qué compraron esto si en verdad no se necesita? Se necesita esto. Y traen otra cosa. Y contratan otra cosa que en verdad no se necesitaba. Se necesitaba traer otra cosa. O había llamados de una empresa para traer tal cosa. Y todo lo que se describía, la descripción para contratar a ese tipo de maquinaria, justo la tenía una sola empresa en todo el Uruguay. Por eso digo que son todos iguales. Y no quiero hablar más porque no le creo a ninguno. No quiero hablar más porque no le creo a ninguno. Vamos a hablar de fútbol, que es lo mejor que nos puede pasar. Pero es la realidad. Lamentablemente, loco, el mundo está como está y la pobreza existe porque la gente quiere que exista. Porque los políticos quieren que exista la pobreza. Si no, la pobreza se terminaría en el mundo. Pero lamentablemente, esa es la realidad. Con todos unos chorros. Con todos unos corruptos que se la llevan todos de arriba, que tienen su sueldo gigantesco. ¿Por qué no se bajan los sueldos? ¿Por qué no van y se bajan los sueldos? ¡Bájense los sueldos! ¡Vayan y bájense los sueldos! ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hacen? Porque pensan en ellos. Son todos iguales. Nada más. Se terminó. Vamos a hablar de fútbol. ¿Cuánto es el sueldo promedio en Uruguay? Creo que son... No sé si son 400 dólares por ahí. No sé. Más o menos. ¿Sabéis que van a eliminar a un club mexicano del Mundial de Clubes por problemas? Ya no sabía. No sabía. Miley se bajó su sueldo. Yo no le creo ni... Perdón. No le creo ni a Miley. No le creo ni a Cristina Kirchner. No le creo ni a Frente Amplio. No le creo ni a Los Blancos. No le creo a ninguno, amigo. No le creo a ninguno. Esa es la realidad. No le creo a nadie. Me pasa eso. Se terminó. Yo estoy podrido de escuchar. Que te mientan en la cara. Que se te cree. Que se te rían en tu cara. Y que... Como saben que no van preso. Saben que no le pasa nada. Tienen una impunidad. Que es impresionante. Saben que uno tapa al otro y el otro tapa al otro de todo lo que se chorean. Constantemente. Pero vos te la vas a robar. Pero por lo menos... Dale algo a los demás. Por lo menos... Ayudá a los demás. Pero no. Se la roban. Se la recontra roban. Y se la siguen llevando toda de su bolsillo. Pasa en Uruguay. En Argentina. En Brasil. En España. En Noruega. En Inglaterra. Y en la concha de la lora. Son todos iguales, loco. Son todos iguales. Espero que algún día cambie. ¿Y saben qué? No va a cambiar. No va a cambiar. No va a cambiar. Yo siempre pienso que podrían robarse más si hicieran las cosas bien y quedaran todos contentos. No, no pueden. Si se roban... Cada vez se roban más y cada vez queda menos para el pueblo. Esa es la realidad. Fabri, evitemos la política. Sí, a mí no me gusta hablar de política. Pero cuando yo veo estas cosas, estas imágenes de España, cuando he vivido realidades, cuando veo mi país, cuando veo el país de al lado, cuando veo a Argentina, porque Uruguay al lado de Argentina es Inglaterra. ¿Se entiende? A niveles económicos. Estoy hablando, porque hoy Argentina se cae a pedazos. Yo tengo gente que se cae a pedazos en Argentina, que conozco que sus sueldos se fueron a la mierda, que no ganan nada, que su moneda no tiene valor, el valor argentino no tiene un peso. Entonces, ¿cómo...? Yo entiendo todo, y hablamos de fútbol, y está bueno. Lo que pasa es que yo soy una persona que muchas veces digo lo que pienso, y no sé si está tan bueno ese, decir lo que uno piensa. Porque lo mejor de todo en el mundo es ser políticamente correcto. A mí me tiene podrido lo políticamente correcto. Porque si no, si yo fuera políticamente correcto, sería un mentiroso. Y yo no quiero ser mentiroso. Yo soy como soy. Como ustedes me ven acá, yo soy en la vida real. Y los que me conocen saben cómo soy. Y es la realidad. Yo soy así. Digo la cosa que pienso. Estoy podrido lo políticamente correcto de decir esto. Me chupa un huevo. Estoy cansado de los que te roban en la cara, de los que te cagan de hambre de la gente. Estoy cansado de todo eso. Estoy cansado, recontra podrido. Juro que estoy recontra podrido, loco. ¿Qué se lleva la plata? ¿Dónde? ¿Se van a morir con los bolsillos así, relleno de plata? Porque yo creo que si en la vida haces las cosas mal, te va a ir mal. Tardo o temprano la vas a pagar con tu salud, con la salud de alguien que te duela de verdad. Hijo de puta. y la plays el cuento de ella. Con el reto. un reto enanya. Gracias.